Ante la no prestación del servicio, se han cursado las notificaciones correspondientes intimando al restablecimiento del mismo a través de órdenes de servicio y posteriormente en la figura de las multas. A su vez, en caso de no restablecer la prestación del servicio, se evalúa la tramitación de las responsabilidades civiles y penales que recaen en la empresa que no está asegurando el servicio de colectivos a los paranaenses. La empresa manifiesta no contar con los fondos para responder 100% a la cobertura de la masa salarial. Entendemos que es un conflicto justamente salarial entre la empresa, la patronal y los trabajadores, el cual no puede derivar en la no prestación del servicio a los miles de usuarios que a diario utilizan el transporte de colectivos para trasladarse de un punto a otro de la ciudad, ya sea para trabajar, para ir a la escuela, para atender la salud, ni más ni menos que a quienes desarrollan actividades comerciales y el impacto negativo que esto tiene sobre esas actividades. Nosotros, a partir de nuestro posicionamiento, el cual es claro, es firme y es contundente, no pretendemos no arribar a una solución, sino más bien que ante tantas versiones que hablan de incumplimientos por parte de la Municipalidad de Paraná, nosotros como representantes de los paranaenses y administradores de sus recursos, debemos dar a conocer que las obligaciones que refieren a la participación del municipio se encuentran al día e incluso hemos adelantado muchos de sus aportes que obedecen a una cuota mensual que es la del BU, que pasó de 14 millones a 48 con la nueva actualización tarifaria. En el corto plazo, como mencioné, se han cruzado las distintas actuaciones intimando al restablecimiento del servicio y a mediano y largo plazo, por supuesto, que se están evaluando otras alternativas para la prestación.